¿Qué tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde conseguiremos el casco divino de Rudania, así que vamos a darle. Y bueno, justo al terminar nuestra misión en el Templo del Fuego, si hablamos con Junobo y Gorobu en Ciudad Goron, nos darán información sobre algo oculto entre dos lagos con forma de lagartos. Estos lagos se encuentran en el Valle de Eldin, al noroeste de la Montaña de la Muerte, y es a este lugar a donde nos debemos dirigir. Y una vez que nos encontremos en ese sitio, desde la cabeza del lagarto que está más hacia el norte, caminaremos en la misma dirección en la que apunta su cuerpo, como se puede ver en el radar. Encontraremos esas piedras que habremos de destruir, yo lo hice con la ayuda de Junobo, para entrar a la madriguera de los lagartos. En este sitio existen bastantes materiales por recolectar y un fantasma se oculta detrás de esa pared rocosa, pero lo que nos interesa a nosotros está en la siguiente sala, en ese viejísimo altar adentro de ese cofre y es el casco divino de Rudania. Muy útil, pues nos otorga resistencia al fuego y cierto respeto entre los Goron. Pero dime, ¿sabes dónde conseguir el pantalón de la llama? Si no lo sabes, aquí te dejo un tutorial para que lo encuentres fácilmente. Si este video te gustó, deja tu like y no te olvides de suscribirte para ver más videos como este. ¡Hasta la próxima!